Bueno, no, está viniendo mucha más gente. Desde las 9 de la mañana que abrimos ya hay gente esperando para venir a comprar. ¿Y qué tipo de... Sobre todo el número 23, que es como este año termina en 2023, todo el mundo tiene una boda, un bautizo, una fecha especial, y ese número está totalmente agotado, esa terminación, y luego hay muchísima gente que coge el décimo, lo cierra, lo guarda en su carterita de Doña Manolita, y dice, lo voy a mirar el día 22. Bueno, yo creo que como mucha gente que termina en 11. Ah, en 11, bueno. No, 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 no. No, 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 no.